Hola amigos, este es un nuevo video para el canal y este es el reto Refresarse su estomago en estas plantas Y Pedro lo va a hacer primero Si ya lo teque Ya, empieza Se han preparado chicos Ya es suficiente Tengo pura herida Me toca Pero no lo refreguí más cerca Que se ve todo niga Pero si no soy negro Buarín negro Carranalga, carranchoa Tú igual Es un carranchoa Él igual Calla carranchoa Calla carranalga Pero carranchoa Terremoto Terremoto Pásatelo por toda la guata Si lo levantáis Por toda la guata Eso es lo que yo estaba haciendo Ah, joder Carranalga Carranchoa Uy, dios Pero pasan toda la cibia Que pasa toda la cuestión Uy, joder Joder Oh, dios Oh, mi no Esta cuerda con esta Joder Joder Perdón Perdón Tenía que hacerlo Ahí está No hay nada Ahí tenéis como una herida Ahí ten Espera, hay que hacer que se enfoque la herida Ah, ahí Ahí está Y vamos a hacer dos retos No, el otro para el próximo video Ah, perfecto Que va a ser en tres Fucking No, en cinco minutos Va a ser el video En cinco minutos Así que quédense aquí Viendo cuando en cinco minutos Se va a subir el nuevo video Haciendo Meterse dentro de esta pequeña cápsula Que le hemos comprado hace poquito Que lo hemos rejullado un poquito Suscríbanse y no dejen dejar su like No olviden dejar su like Y si les gustó No olviden dejar su like Y suscríbanse Si es que no quieren perderse ningún video Suscríbanse Y denle al botoncito de la campanita Para no perderse Y denle una notificación Que subimos un nuevo video Aquí abajo En la descripción Saldrán Nada No va a salir nada en la descripción Se lo vamos a ver Me manden un mensaje Que subimos videos todos los días Que subimos videos todos los días Y no olviden suscribirse Chao